un error porque los chicos han llegado físicamente y mentalmente hundidos en la miseria. Y yo creo que eso ha sido un error por mi parte. Creo que hay una presión extra cuando estás en Porcina. Porque yo creo que Ibai es como el reflejo del Real Madrid. También porque a Ibai le das un valor extra a Porcina. A mí me va de puta madre. Yo aquí en Aniquiladores, que a mí me pongan sexto y luego me voy a la Final Four. Juego con cero presión. Más afición, más hate y más presión. Yo creo que es así, chavales. ¿Qué es este clip, bro? No sé, me lo han pasado. Creo que habla de Porcinos. Se dejaron llevar. Después de la Kingdom todo era subidón, todo eran ganas. Todo el mundo quería comerse el mundo. Todo el mundo quería volver a competir con tantas mejor. Y nos dejamos llevar por las ganas de seguir ganando, por las ganas de empalmar una Kingdom con un tercer split, con un mundial y no sé qué. Y fue un error porque los chicos han llegado físicamente y mentalmente, que es lo más importante, hundidos en la miseria. Demasiado exigidos. Son jugadores que no están acostumbrados a tener un nivel de exigencia física y mental tan grande. Probablemente Porcinos sea el equipo que menos indiferente deja a la gente. Es decir, las fidias y fobias que despierta Porcinos muchas veces se pasan de lo razonable. Mucha gente que está celebrando como loco una victoria de Porcinos. Es que hay más, bro. No sé si tienes otro clip, pero luego dice el tema de entrenamiento, etc. Que se le ha exigido demasiado. No, que ha estado mal gestionado porque han hecho sobreentrenamiento, que han entrenado demasiado. Dice que se arrepiente de no haber parado después de la Kingdom Cup. El único equipo que no paró y decirle, oye, mira, iros tres semanas, desconectar, y luego ya nos reenganchamos otra vez y venimos con la mente quitada de aquí y de esto, ¿sabes? Quizá lo dice ahí, ¿eh? Todo el mundo quería volver a competir con tantes mejor. Día en la miseria. Demasiado exigido. Decenas de jugadores que el otro día gritaban y celebraban y durante los splits, cuando nos han ganado, los celebraban como bestias y no sé qué. Y habían estado escribiendo por privado de que querían venir, de que miráramos la posibilidad y no sé qué, no sé cuántos tal. Bueno, pues las filias y fobias. Y luego hay mucha gente que le tenemos simpatía, ¿no? Muchos jugadores que les sabe mal, que Porcinos pierda. Y muchos jugadores que valoran muchas veces, pues tal, porque saben que los resultados a veces, hostia, unas veces ganas cuando no te lo mereces, otras veces pierdes cuando sí te lo mereces. Bueno, pues la Kings es esto, ¿no? Y entonces yo creo que a nuestros jugadores les he exigido demasiado a nivel físico de entrenamiento y a nivel mental. Y yo creo que eso ha sido un error por mi parte, ¿no? De planificación, de no decirles, oye, tíos, iros por ahí a tomar viento, no quiero veros en tres semanas. Ese ha sido el principal error. Porque he visto con perspectiva, hemos llegado al final cogidos con pinzas, ¿no? Bueno, pues ya está. Para toda la gente que dice, es que yo no hace esa autocrítica, no sé qué, bueno, pues es una cagada como un piano. No está mal, ¿eh? Pintar esto, traerlo muy cerca de lo que es una preparación profesional y una preparación no sé qué, el querer traerlo cerca, pues es un error. Es un error porque estos tíos son personas. Y son personas que juegan a fútbol para divertirse. Pero me parece bien la autocrítica que tiene de culparse al mismo y de decir, coño, les exigí demasiado y les dije, aquí no se ha acabado, nadie descansa, vamos a meterle. Yo creo que Porcinos, no sé vosotros cómo lo veis, al menos yo desde fuera, sí que lo veo que hay una, no presión extra, pero… Sí, presión extra, te diría que… No, lo voy a decir, creo que hay una presión extra cuando estás en Porcinos. Lo voy a decir así. Yo lo digo sí de esto, yo creo que Porcinos es el equipo que más presión tiene, los jugadores… Obligados a ganar un poco. Sí, un poco por eso de lo obligados a ganar. Por un poco también el lore de Porcinos en la Kings League y también porque yo creo que… Pero yo creo que también es un poco por el perfil del streamer en general, o sea… Ahí iba yo, yo ahí iba yo. Y por eso que todos los jugadores estamos extra motivados contra Porcinos y que queremos ganarles. Sí, pero… Yo iba más por lo de Mario también. Nosotros más que nada, por ejemplo, que te pongamos un caso… O sea, yo te hablo de mí que llevo… Realmente en el rayo, tú sabes, Polo, que nosotros en el rayo sal y disfruta, o sea, la frase era básicamente esa, salir y… Bueno, algunos eran disfruta sin salir. Bueno, vale, pero… O sea, compites y puedes, pero que no pasaba nada… Ya sabes, entiéndeme la frase de que no pasaba nada si perdías. O sea, nadie te iba a decir nada malo. Bueno, no sé, Mario. A lo mejor tu experiencia, la mía no fue así. Pero, bro, a mí me caían palos todos los fines de semana, cabrón. Pero por perder, te hablo por perder, bro. O sea, yo creo que presión hay en todos los equipos, pero unos más que menos. Sí, sí, pero… Por perder que tampoco se caía el mundo. Bueno, sí, porque Terakins tampoco estaba tan seria. Pero, bro, nosotros notamos la presión, también, de aniquiladores. Y esto va en serio, eh. No, no, si todos tienen presión, está claro. Sí, pero sí que te entiendo perfectamente. Yo creo que todos tienen presión. O sea, por ejemplo, yo también tengo presión en Sions. Nosotros tenemos mucha presión, pero me refiero a que yo veo exteriormente, no sé lo que hay dentro ni de esto, pero yo exteriormente creo que las ganas que tenemos todos de ganar a Porcinos no es la misma que todos los jugadores. Noto que tengan la misma ganas de ganar contra Sions. Es lo que yo noto. ¿Pero por qué lo ves eso? ¿Por qué crees que hay más ganas de ganar a Porcinos? Yo creo que Ibai es el reflejo del Real Madrid, que tú lo ves como el más grande, como el que más ganas tiene de ganarle, como el personaje que ha creado en plan de me la peláis todos, tal, no sé qué tal, eso. Y entonces eso genera de que todo el mundo le quiera ganar o te roba a este jugador, porque tal. E ir contra él un poco todos, al final es Porcinos contra el mundo un poco. Es el personaje que ha creado, porque luego... Lo ves como el villano. Es el personaje que ha creado, porque luego, o sea, como streamer, yo creo que todo el mundo lo respetamos y decimos... Yo creo que como streamer le cae bien a todo el mundo, yo creo. Claro, sí, sí, sí. Pero el personaje, o sea, entenderme el personaje, que no quiero que se malinterprete, pero el personaje que... O la forma de ser que tiene dentro de la Kings, él es el villano de la película. Ya, sí, no, no. El Madrid, obviamente. De la Liga es el Madrid, está claro. Yo, por ejemplo, lo que percibo, que el partido del Barça y Madrid, obviamente todos los equipos son como los que tienen señalados y que quieres ir a por ellos a ganarles y tal. Ya, ¿y quién sería el Barça? Porque solo hay Porcinos. Yo creo que Aniquiladores también. Sí. Pero por el hecho de que Aniquiladores, tú lo ves, un rival que siempre está ahí y que siempre va a llegar a la Final Force y tal. Es como... Yo creo que a día de hoy, Porcinos Ultimate y Aniquiladores son los que más historia tienen. Yo diría que los Mosteles Porcinos. Yo es que Aniquiladores, aunque sí lo veo, para mí también es de los equipos tops y por resultados y por todo y siempre están compitiendo y son equipos duros, pero creo que no transmiten lo mismo. ¿Sabes qué? Perdona, Pueblo, que te corte un segundo. ¿Sabes qué creo yo con Aniquiladores, tío? Puedes llegar realmente para las Forseguidas que nos seguirán poniendo como que... Que sí, que no vais a llegar. Un equipo de media tabla. Y cuando lo hagáis diréis, no, ¿veis? ¿Veis cómo el Ingrid es en media tabla? Pero la historia no es así. Nada, yo... A ver, os lo van a poner... Os pondrán la gente que realmente no valore lo que habéis hecho hasta ahora. Claro, la gente es lo que está diciendo en el chat. Por el 4-2, porque el Juans no es de aquí, de España. La gente no siente tanto apego. ¿Sabes? Es más un equipo de LATAM. La gente no quiere valorarlo tanto como realmente se tiene que valorar, yo creo, Aniquiladores. Pero la gente aquí valora siempre los mismos equipos. Da igual lo que haga. Claro, valoras a Porcinos, pero también porque es de Ibai, le das un valor extra a Porcinos. Sí, pero cuando hicimos el draft, así mismo, alejos, el último draft... No, no, digo... Y todo el mundo decía, Dios, ¿qué draft ha hecho? No sé quién. Y no había visto jugar a un jugador. Y decía, ¿pero tú qué sabes si quedé draft vas en ese jugador? Entiendo, pero a mí me va de puta madre. Yo aquí en Aniquiladores, a mí que me pongan sexto y luego me voy a la Final Four, mejor. Juego con cero presión en entenderme en el sentido de, bueno, Aniquiladores y... Lo que tú dices, el día que pase de que queden sextos de verdad, pues, bueno, es que es donde tendremos que estar en teoría, ¿sabes? Yo también vinculo eso a lo que habéis dicho del Prezi. Tú ves a Digreff, ves a DJ Mario, ves a Tal, que son monstruos, también Rivers y tal, son monstruos, y dices, buah, esta gente tiene que estar arriba por cojones. Da igual el equipo que tenga, ¿me entiendes? Esta gente, pero el DJ, que si el FIFA, que si el modo manager, que si el Camino, que si no sé qué, 15 años de streamer, monta... No sé cuántos, tú te esperas que DJ Mario tenga un equipo competitivo solo porque es DJ Mario. Sí, sí, y luego no tienen... O Gijantes, por eso Gijantes es el primer split, la gente... El Barça, claro, que si del Barça, el que más sabe, o de los que más sabe de fútbol, habla de fútbol, está vinculado al fútbol, no sé qué, y después tiene un equipo que no gana, la gente dice, pero esto no puede ser. Lo digo más por eso, igual con Ibai, streamer top, no sé qué, recursos tal, no sé cuánto, fichajes tal, no sé qué, dices, buah, es que por cienlos tiene que estar arriba por cojones. Si nos ponemos a pensar, la liga está muy, muy, muy ajustada. Muy pareja. O sea, al menos hay un... te pondría seis, ocho equipos que siempre están ahí. Claro que hay... Que nos recordemos que el noveno y el décimo han sido XBugger, que ha sido campeón, y el barrio, que ha sido campeón y finalista. O sea, ha sido una puta locura esta competición. Pero volviendo al tema presión, que es lo que estaba hablando Juvenal también, yo siento, pero con todo esto, que los más grandes, los jugadores tienen más presión. Por los comentarios en redes, por las aficiones, por los posts, por los directos, por lo que se dice, por lo que tal. Yo quedo en Pío, como jugador, a la que te metes un poquito en las redes, sientes la presión, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que no, bro. Pío es un equipo que... Más afición, más hate y más presión. Yo creo que es así, chavales. Yo sinceramente... No son excusas, yo no digo que sean excusas por perder y ganar. Yo no digo que sean excusas. A sus jugadores, hablo. Pero yo no hablo de rajadas, Mario Reyes, yo no estoy hablando de rajadas. Hablo de... Pero no, no, no. La presión puede ser llegar a un campo, ver que te están aclamando y decir, tengo presión de demostrarle a esta gente que está viéndome que tengo que meter esto. Pero Pío, por ejemplo, o sea, cuando tú... Es imposible que haya vivido esto y llegar a un campo de no sé qué. Pero a ver, te estoy diciendo que la presión, que no es la única presión de redes, me refiero. O sea, la presión de... Coño, Revers tiene 15, 20 mil personas viéndolo. A ver, que yo te entiendo que al final... Para que entiendas el tipo de presión que estoy llegando. Una comunidad de 200 millones de personas que una comunidad de esto pequeño. Sí, eso lo entiendo. Pero sí que es verdad que también hay comunidades. Por ejemplo, los de Pío, Aniquiladores son las dos comunidades más grandes y más activas. Pero a sus jugadores no les meten esa presión. Yo creo, ¿eh? Te mete más presión un Ibai en el entreno mirándote así que Adri Contreras mirándote así. Es un punto de presión. Otro punto de presión las aficiones también. Cuando tienes a las 50 mil personas reaccionando a tu partido y viendo los comentarios tal no sé qué y te metes a ver tu partido cuando vas a reaccionar lo que ha dicho Ibai tal no sé qué no sé cuántos de tu partido que lo hacemos todos como hemos jugado y lo hacéis vosotros todos. Yo lo hago. Yo lo hacía y como me afectaba tanto positivo como negativamente esas cosas pues decidí que no se tenían que hacer. A mí sí que me afectaba. Yo veía de esto y decía hostia. A lo mejor yo me pensaba que estaba haciendo un partido de mierda el caster decía oh qué buena jugada y ya me pensaba que estaba haciendo un partido muy bueno cuando en verdad el partido estaba siendo una mierda. No, pero me refiero a por ejemplo un ejemplo muy tonto. Se falta 9 mítico en Ultimate Móstoles. Eso le llega a Gio 100%. Como sea. Gio sabe. Yo he hablado con él. Yo sé que a él le afectó por ejemplo ese comentario. Claro. Ese comentario te puede afectar más o menos. Ya dependes tú cómo es tu personalidad cómo te lo tomes cómo no sé qué. Eso te puede afectar como un jugador. Si tienes una afición que no está tan activa en redes pues no te van a llegar comentarios así. Ya te digo que en 1K no van a llegar tantos comentarios como en Ultimate Móstoles de Piyota. Hablo de detalles de esas cosas individuales de la mente de cada uno. No hay más. De hecho tú te metes con 1K y te saltarán 5. A ver chavales la gente se está pensando que esto son excusas que no estoy poniendo excusas. Simplemente estamos diciendo que la gente tiene más o menos presión según donde juegue según donde tal. Que tú después lo gestionas como puedes. Obviamente internet está lleno de gente buena y mala. Hay gente que le va bien esa presión. Que le irá bien la presión y que bajo presión performa mejor y gente que menos y gente que le afectará más menos. Es el mundo. Esto es la vida. Ya, ya. Como en las redes como en todos lados como en la calle como en otro sitio. Y dentro de cada equipo dentro de cada equipo el entrenador que es bueno sabe a quién meterle presión a quién no meterle presión a quién tratarlo de una manera a quién tratarlo de otra y uno cogerá la presión de una manera y otro cogerá la presión de otra manera. ¿Quieres saber yo para mí cuál es el éxito del pibe? Ese tío. Que sabe qué necesita cada jugador. O sea, creo que no te aprieta entiéndeme. O sea, él exige como el que más. O sea, él como no corras en un entreno te para en el entreno y te pega cuatro bocinazos y te dice escucha, si no quieres correr te vas a tu casa y ya nos vemos el domingo. Pero él sabe cómo mimarte, ¿sabes? Para que tú te sientas arropado y con confianza. Por ejemplo, una de las cosas que yo más me ha sorprendido de Dani Romo también es esa. Bueno, mi punto con todo esto, chavales y gente del chat que estáis aquí diciendo no, 1K es que me han puesto uno en el chat. O sea, según vosotros entonces 1K debería ganar porque no tiene presión. No, no, estoy hablando de eso. Y hay muchas cosas que llevan a ganar o perder. No es solo la presión o tal, no sé qué. Simplemente y estamos hablando del Kip Le Shunel que está hablando de lo que es jugar en por cienos tal y yo entiendo y creo que es así y aunque la Kings lleve muy poco tiempo hay escudos que suelen pesar y algunos te pasarán más y menos. Pero bueno, yo creo que es un punto es un punto clave en todo esto, chavales. La presión es algo que todo el mundo siente y todos vais a sentir estéis donde estéis tanto en el trabajo en la escuela con vuestros amigos con vuestra novia con vuestros hijos con todo. Hay una presión siempre de todo el mundo de querer hacer las cosas bien pero es un buen punto. Ya, no hay más. Gang, mira el sistema está roto mira te saco la foto quiero un lambo y uno moto pero el sistema está roto puta que sale la bato salgo de fiesta trago hasta que pato ellos me mienten y quieren mi bato juego a ser Dios pero no soy de bato mira el sistema está roto está roto güey